La Guardia Civil ha detenido en Barcelona a un ciudadano italiano reclamado por las autoridades de su país por delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización mafiosa. En Italia se le considera como uno de los capos más importantes de la mafia calabresa, conocida como la Andrangheta, destacada por su especial peligrosidad y su presencia en los cinco continentes. Esta detención llevada a cabo por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil es parte de la iniciativa coordinada con Europol a través de su proyecto ITOC sobre el crimen organizado italiano contra la Andrangheta y el narcotráfico. Gracias. 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 Gracias.